...por Banco GIT Continental, ahorra o nunca. Baja ejecución presupuestaria en hospitales denuncian diputados de la República. Estudiantes de bachillerato educativo podrán continuar preparación académica en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bono para jubilados y pensionados del Estado es propuesto por los legisladores. Ministerio de Educación a espera de fondos para reparación de más de 200 escuelas dañadas por lluvias. En el mundo, Estados Unidos enviará asesores a Irak. En los deportes, con éxito se realizan Juegos Nacionales de Paracaidismo. ¡Gracias! ¡Gracias!